... Buenas, buenas. Buenas, Mariel. ¿Cómo están? Buenos, bienvenidos a este nuevo espacio, a esta nueva pausa del viernes. Vamos a ir esperando que vayan entrando de a poquito para los que se suman por primera vez, como siempre les contamos que este es un espacio que desde la Fundación Vivir Agradecidos hemos abierto para poder darnos un tiempito para parar para detenernos, para escucharnos, para compartir y en este compartir ir acompañándonos en el camino tema que vamos a tratar de reflexionar hoy un poquito en este camino de la vida y siendo los viernes un momento donde termina la semana bueno, está bueno está bueno reencontrarnos y permitirnos reflexionar así que bueno vamos a ir esperando a la Claudia bueno, ya hay muchos que nos conocemos y otros que nos conocemos virtualmente pero está bueno está lindo encontrarse y si esto lo ven después en diferido sepan que se da a los viernes a las 19 y 30 hora argentina donde cada viernes estamos con Virginia Gawel y con Fabiana Fondevila bueno, armando este fogoncito como diría Vir para para escucharnos para reflexionar y hoy se me ocurría cuando estaba pensando bueno qué qué tema qué tema traerles a profundizar o reflexionar un poquito entre todos sobre el camino ¿no? el camino de la vida el camino del andar por esos por esos rumbos que a veces son claros a veces no y me gustaría que aprovechemos este este ratito para para pensar un poco qué significa esto del camino ¿no? ese camino que que vamos marcando que va dejando huella o que a veces no deja huella y para esto me parecía interesante buscar diferentes diferentes autores de diferentes tiempos para ver cada uno qué qué nos traía y qué y qué nos proponía para pensar en en nuestro camino ¿no? todos sabemos que el camino es personal y a veces salimos en busca de caminos externos a través de distintos viajes y siguiendo un poco esa metáfora quizás la propuesta es bueno empezar a pensar cómo es nuestro camino interno ¿no? cómo es esa búsqueda interna que a veces cuesta tanto en la cotidianeidad y en y en la velocidad de la vida y los tres autores que me parecían importantes traerles por supuesto como siempre es escuchar a Brother David a ver qué qué nos dice sobre el camino un poema de Rumi muy cortito una frase diría y otro autor contemporáneo Pablo Dorz que es un escritor y sacerdote que que también nos va nos va a mostrar un poco esto del camino y a la vez cómo vincular todo esto que ahora vamos a ver que nos dicen estos autores con lo que hoy la ciencia también nos va nos va demostrando ¿no? para que con todos estos elementos vayamos entre todos integrando amasando para ir encontrándonos porque a veces sobre todo hoy es tanta la información que circula que a veces el exceso de información termina generando mala información y para poder decantar decodificar es como cuando uno amasa el pan ¿no? hay que amasarlo y amasarlo dejarlo reposar esperar que haga todo un proceso para poder después sentir ese olorcito del pan recién horneado y con las ideas y con la vida misma creo que es lo mismo ¿no? darnos esos espacios para ir decantando sobre todo como dije antes porque creo que hoy la saturación a veces lleva a quedarnos paralizados ¿y qué nos dice Brother David sobre el sobre el camino en su libro La Gratitud Corazón de Plegaria y dice algo que me pareció muy muy interesante y dice así cualquiera cualquiera que sigue los anhelos más profundos de su corazón está en camino poco importa qué nombre le pone a ese camino quedarnos reclinados contra un cartel no es estar en camino aún en caso de que ese cartel lleve el nombre correcto lo importante es caminar todos los que avanzan están en camino esto implica encontrar la propia senda dejando atrás el camino con cada paso que se da me encantó esta esta frase ¿sí? de su texto porque habla de de algo que que me parece importante que veamos cómo se va uniendo con lo que nos proponen otros autores ¿no? que es el corazón escuchar el corazón y fíjense lo que nos propone tengan dejen este anhelo del corazón como como subrayado o entre paréntesis porque se relaciona con esta esta frase de Rumi que dice aunque camino es de nunca acabar da un paso adelante y sigue caminando no mires con temor en la distancia en este camino deja que el corazón sea tu guía porque el cuerpo es vacilante y está lleno de temor y acá tenemos ya dos puntos de conexión ¿no? que tienen que ver con el corazón que tienen que ver con con el corazón como guía ahora ¿cómo lograr en estos tiempos y en nuestra cotidianidad escuchar el corazón? y ahí me parece que Brother David también en otro de sus libros nos dice ¿no? que es esto de detenernos de aprender a parar a escuchar a focalizar a registrar bueno ese anhelo del corazón ¿qué es? ¿cuáles son nuestros deseos? ¿cuáles son nuestros sueños? ¿hacia dónde queremos marcar un rumbo? ¿hacia dónde vamos caminando? porque a veces pareciera ser que desde lo racional tenemos muy claro lo que queremos hacia dónde vamos pero después en nuestra vida y en nuestro día a día tomamos otro camino ¿no? agarramos otra ruta y después nos perdemos y cuando nos perdemos decimos espera a ver ¿hacia dónde estoy yendo? y ahí es volver otra vez y esto se se relaciona con lo que con una frase de Pablo Dortz que habla de pasar de vagabundo a peregrino y acá ya tenemos varios elementos varios ingredientes para poder empezar a unir y empezar a cocinar un poquito esto de pensar sentir nuestro camino ¿sí? ¿qué sería esto de pasar de vagabundo a peregrino? ¿y el vagabundo qué es? el vagabundo es aquel que va sin un rumbo fijo aquel que quizás se va dejando sorprender por el camino aquel que quizás vagabundea y esto se relaciona también con lo que hoy la ciencia nos nos plantea con relación a nuestro cerebro ¿no? nuestro cerebro también es bastante vagabundo esto que se llama la red neuronal por defecto va de un lado al otro pin pon pan van saltando las ideas las emociones ahora claro esto muchas veces nos lleva a quedar en ese estado de divagación pero esto es involuntario obviamente es algo que tiende a darse y esto nos aleja de este anhelo del corazón nos aleja de ese rumbo hacia el cual muchas veces queremos ir y entonces este pasar de vagabundo a peregrino nos implica empezar a pensar qué es entonces un peregrino y fíjense que como siempre ya todos lo saben a mí me encantan las etimologías de las palabras y peregrinar tiene un significado muy muy claro y muy concreto peregrinar es aquel que en realidad recorre tierras extrañas se anima a salir a ese a ese camino pero con un rumbo y ese caminar tierras extrañas en la búsqueda para algunas para algunas personas y para algunas corrientes y para para algunas este caminantes buscar esos lugares sagrados esos santuarios que de alguna manera implican este estado de silencio ¿no? vieron que cuando uno entra a un lugar sagrado o a un santuario lo primero que percibe es un silencio casi que podríamos decir que aturde y quizás muchas veces nos cuesta entrar en nuestro propio espacio sagrado de calma y de silencio que nos conecta justamente con el corazón y fíjense que el corazón el órgano del corazón está en el centro del cuerpo ¿no? es el que une el pensamiento con el cuerpo y es ese lugar donde se asocia metafóricamente con las emociones y que a la vez es clave hoy integrar y que esto también la ciencia hoy nos demuestra ¿no? y nos dice que el corazón es como el segundo cerebro junto con el intestino y el cerebro propiamente dicho y ahí en esos tres puntos se va integrando lo que estos de alguna manera pensadores filósofos escritores poetas místicos nos van mostrando desde distintos caminos ¿no? que tiene que ver justamente con el anhelo del corazón el escucharnos para poder encontrar ese camino ese rumbo ese peregrinar que tiene un sentido y ese peregrinar hoy la ciencia nos dice que es poner en acción la voluntad ¿cómo salimos de ese estado de divagación mental de red neuronal por defecto? a través de la voluntad a través del foco a través de la concentración a través de la respiración lo cual son todas pequeñas pautas que nos pueden ayudar en nuestro día a día porque si no muchas veces pareciera que todo queda en el plano de lo posible o no posible o en el plano racional y esto muchas veces nos aleja del camino y ahí es cuando decimos bueno no yo quiero hacer esto y me propongo y mi objetivo y mi rumbo es y después entramos a navegar por aguas confusas y turbulentas porque son propias de la vida y nos perdemos de nosotros mismos entonces la idea es ¿cómo peregrinar hacia nuestro interior? y peregrinar hacia nuestro interior es entender que el primer paso es ponernos en camino y cuando nos ponemos en camino como decía Rumi aunque el camino es de nunca acabar da un paso adelante porque a medida que uno va avanzando el camino también va apareciendo cuando nos quedamos paralizados o estancados ante cualquier situación no estamos avanzando no estamos siguiendo y seguir ese anhelo del corazón y seguir como dice Rumi ese corazón que nos guía se asocia con este salir del ser vagabundo al ser peregrino lo cual no quiere decir que también por momentos seamos vagabundos porque estamos perdidos porque no encontramos porque no sabemos cómo resolver y ahí la la clave quizás sea animarnos a detenernos sea animarnos a hacer silencio sea animarnos a apagar tantos estímulos externos que a veces nos confunden y que a veces nos llevan a creer que todas las respuestas están afuera esto que casi me animaría a decir que que los filósofos de todos los tiempos siempre lo plantearon ¿no? las respuestas están en el interior pero ¿cuál es el interior? ¿cómo poner luz a ese interior? y poner luz a ese interior significa aprender animarnos a hacer silencio a escucharnos a poder pensar bueno ¿cuál es el camino de esta vida? de este tiempo que me toca transitar y si estoy demasiado en la zona de la red neuronal por defecto de la divagación ayudarme o pedir ayuda a otros porque en esto muchas veces las redes emocionales nos pueden nos pueden ayudar a poder anclar ¿no? fíjense como muchas veces cuando uno está navegando necesita anclar parar un poquito marcar el rumbo hacia donde estoy yendo porque a lo mejor el viento me llevó para otro lado a lo mejor la velocidad del día a día o las situaciones que estoy transitando me sacan de ese rumbo que había y ese rumbo puede ir variando y puede ir variando y al variar vuelvo a entrar en el camino de la peregrinación de peregrinar en busca de aquello nuevo que va dando luz a mi camino que va conectándome con lo propio porque además el camino es personal en el camino podemos ir acompañados en el camino podemos ayudarnos unos con otros en el camino vamos armando comunidad que es tan importante vamos encontrando lugares de pertenencia pero a la vez tenemos que recordar que el camino es propio y en ese camino propio como diría Brother David escuchar ese anhelo del corazón que nos va guiando es lo que va ayudándonos a ir encontrando entonces un poco la propuesta y la idea de este pequeño encuentro es proponerles que en esta semana o en estos días o el fin de semana nos demos pequeños espacios para preguntarnos para abrirnos a esas preguntas existenciales y quizás esenciales que nos recuerden hacia donde estamos yendo cuál es nuestro camino cuál es nuestro anhelo cuáles son nuestros sueños soy peregrino o soy vagabundo en mi camino o voy alternando y me voy ayudando y a través de lo que voy aprendiendo pongo la voluntad para poder retomar ese camino ¿qué hago con mi propio caminar mi propio transitar en la vida? y me parece que a partir de estos autores que nos van dando luz al propio camino y con muchos y con muchos otros que seguramente todos van a ir encontrando quizás logremos juntar todos esos ingredientes para poder reencontrarnos con ese lugar propio con ese lugar interno con ese lugar sagrado que me permita unir mi pensamiento mi corazón mis acciones y que en cada una de ellas pueda integrarse de tal manera que no me pierda y si me pierdo saber que puedo volver a encontrarme que no voy solo y que ese camino es parte de de la vida misma ¿no? la vida es el camino y el camino es la vida así que bueno con esto voy a ir hoy terminando les propongo que se den ese pequeño espacio que se animen a preguntarse y que recuerden que en ese corazón en ese anhelo más profundo están todas las respuestas solo hay que animarse a hacer silencio a detenernos y aprender a escucharnos bueno les deseo que tengan un muy lindo fin de semana que puedan descansar y recuerden que el próximo viernes seguimos con la pausa creo que el viernes que viene va a estar Fabiana y el otro Virginia y el próximo nos volvemos a encontrar aquí bueno gracias y que tengan un lindo descanso en el fin de semana nos volvemos a encontrar pronto adiós chau 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 Gracias.